Una vez más, varios temas y aspectos a responder. En primer lugar, me quedé con esto que se ha expendido, se refirió el Intendente Municipal a la firma del convenio. Es, naturalmente, facultad de él, tanto como de él como del Secretario de Desarrollo, tener el asesoramiento particular y expedirse. Por otro lado, nosotros como cuerpo deliberativo, orgánico y funcional, estamos en ese proceso, totalmente independiente. No sé si responde a la cuestión de la primera parte de la concejal Sagredo. Entonces, nosotros como cuerpo deliberativo, insisto, seguimos en la misma postura de análisis, recabando información y despejando dudas y adecuando lo que haya que adecuar, teniendo en cuenta que no ha vetado ninguna ordenanza que hemos promulgado el actual Intendente. Así que seguimos en esa postura. Respecto a la otra cuestión que también nos llamó la atención, la principal, que se habían comenzado las obras, lamentablemente fue sorpresa para todos y se refiere a una desinteligencia que, si me dan unos minutos, paso a leer la carta del día de la fecha que envió la empresa, indicando esto mismo, que hubo una desinteligencia mal entendida entre la empresa Balanet y la contratista. Y dice así, Coronel Suárez, 22 de octubre del 2019, a la Municipalidad de Torkins, a quien corresponda. Mediante la misma, pido las correspondientes disculpas en nombre de la empresa Balanet por las acciones emprendidas de nuestra empresa contratista en la ciudad de Torkins. Sin ánimo de evadir los procedimientos y formalidades del municipio, la empresa Kikanet SRL comenzó el lunes 21 de octubre las tareas pertinentes al posteo para la obra del tendido y fibra óptica, suponiendo que el permiso ya estaba dado. Se realizaron las primeras tareas, pero detectando el malentendido y la desinteligencia, se detuvieron las mismas. Sin más que agregar, saludo atentamente, Balanet firma Gastón Ducos, socio gerente. Esta nota la dejo a disponibilidad de todos los ediles. Y esto que decía, a nosotros también nos llamó la atención, al municipio, al ejecutivo, y automáticamente se detectó, se cortaron las tareas porque, bueno, no es el proceder que corresponda.